Pancho Rodríguez sobre Yajaira Plasencia, ella es increíble, una chica muy linda. Pancho Rodríguez regresó a Estos Guerra tras cumplir con la suspensión indefinida por infingir el estado de emergencia y participar en la fiesta COVID-19 organizada por Yajaira Plasencia. El chileno reveló que pasó días tristes por el bochornoso incidente y que fueron sus amigos quienes lo ayudaron a superar la situación. Pero esto no fue todo, Pancho Rodríguez reveló que pese a lo ocurrido su amistad con Yajaira Plasencia sigue intacta y no dudó en elogiarla. Ella es increíble, una chica muy linda, tiene una familia muy hermosa, su mamá, su papá lo máximo agregó. Recordemos, Pancho Rodríguez y Facundo González regresaron a Estos Guerra con fuerte mensaje tras su suspensión. Los competidores decidieron enviar un fuerte mensaje a sus seguidores antes de enfrentarse en un circuito extremo. El tribunal aseguró que será la última oportunidad que le darán a los competidores. Uno no puede estar toda la vida pidiendo perdón, sin embargo es necesario hablarle a los fans y a la gente que confía en cada uno de nosotros, no solo como programa, sino como persona. Cometimos un error, espero que el error haya servido de ejemplo para la gente que no lo cometa. Somos humanos, tenemos derecho a equivocarnos y ahora solo buena conducta para ustedes, como siempre comentó el combatiente histórico. El popular huacho evitó esplayarse sobre el tema y solo atinó a agregar que hay cosas que no pueden explicar ni justificar con respecto a la suspensión indefinida de reality que tuvieron tras no acatar el estado de emergencia en una fiesta COVID organizada supuestamente por Yajá y la presencia. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!